Además de ofrecer un diseño más agresivo, Toyota renueva su pick-up por excelencia con un nuevo motor diésel de 204 caballos de potencia. Se trata de una pequeña actualización del modelo que incluye además algunos retoques en el interior. El Elux luce ahora más robusto, con mayores detalles off-road. Un elemento nuevo es la parrilla, que ofrece ahora un aspecto más agresivo. Las molduras son más recias, con ángulos más marcados y permite incorporar en el frontal luces con tecnología Full LED. También se actualizan los pilotos traseros con tecnología LED, al igual que la gama de colores. Los paragolpes son de nueva factura y las llantas cuentan con diseños diferentes y más atrevidos. El habitáculo recibe nuevos aires de SUV e incorpora una gran pantalla sobre el salpicadero con acabados con mejores remates, así como una nueva conectividad con Android Auto y Apple CarPlay. El equipo de sonido puede tener una potencia de hasta 800 vatios y está firmado por JBL. A nivel mecánico, el Toyota Elux introduce un nuevo motor diésel que mejora al 2.4 en favor de un bloque más moderno, el 2.8. Este nuevo propulsor entrega 204 caballos de potencia y 500 Nm de par motor, bastante más contundentes que los 150 caballos y 400 Nm del anterior motor con el que inicialmente convivirá.